Comprender que soy yo tu capricho Y aún así, quererte como nadie te has querido Conseguí encender la candela Y estamos aquí con Lara, una cantante profesional Ella es española, la conocí el otro día yendo a un concierto En un club aquí en Manhattan Y empezamos a hablar del tema de auriculares Y le dije, mira, Lara, lo mejor es que te vengas a la tienda Aprovecho y grabamos un vídeo de YouTube para todos vosotros E intentamos recomendarle cuáles son los mejores auriculares Pues estoy buscando unos auriculares Que, bueno, primero que sean cómodos Porque también me pasa mucho que a veces Estás un rato y te empiezan a doler Como el cartílago y dices, ya no puedo más Entonces estoy buscando algo también que sea natural Y luego, claro, para mí, por ejemplo Como cantante de jazz Que siempre, claro, todo es en directo No hay nada pregrabado, no hay nada En el playback, no hay nada Y el sonido es muy importante Porque cuando hay colores o demasiados graves O demasiados medios o demasiados agudos Como cuando hay algo de más Es como que ya no me siento que me estoy escuchando a mí misma Es como soy yo, pero no soy yo En mi experiencia me gusta que tenga Un puntito de brillo, de agudos No muchos medios Medios un poquito graves Un poquito también de colchón de graves Pero no exagerado Pero claro, luego también depende del estilo Cuando canto soul O un poco más llegado al pop o al funk Y sí que me gusta que esté más coloreada la voz Más reverb, más graves Y cuando me voy más al jazz Me gusta que sea más plano todo Que haya pocos saltos de frecuencia Poca reverb Como lo justo Como cuando cantas en el baño Que es un poco siempre lo que decimos Que cantas en el baño Y dices que maravilla Esto es lo que quiere Y luego es muy difícil de conseguir Pues me gustan Pero tienen las frecuencias agudas Las noto más muy brillantes quizás Y me falta un poquito de envoltura Sí me gustan Pero bueno, voy a seguir probando Y viendo Estos me han gustado mucho Audis Audis y L8 Estos me han gustado mucho Es que estaba así escuchando más Un poco más de Bueno, George Michael Ahora que haga el martes Y más así Más pop soul Que tiene como un grave muy potente Y hace que se Que te envuelva más Como un colchón más Más estable Cuando es muy agudo Es como Como si Como si pusieras una pirámide al revés Estos también Están un poco en la dirección De los anteriores Los noto Muy cálidos también Te envuelve mucho Y lo que sí que noto aquí más Es un poquito de brillo En agudos En frecuencias más agudas La reverb de las canciones Y eso como que brilla más Y entonces deja un poco más de espacio Claro, esto es al ser abiertos Que es lo que yo Claro, yo no entendía No sabía lo que era Y claro, la verdad es que Se nota como Como un poco más El efecto de habitación De estar tú en una sala Escuchando música Esto es una maravilla Esto me Yo creo que hasta ahora Los que más Me han encantado Además Como probando diferentes volúmenes Y como no Subiéndolo al máximo Y no perdía calidad Una maravilla Aparte Ya fuera del sonido De comodidad Me han parecido los más ligeritos A pesar de que son grandes Y Está bien porque además Te tapan toda la oreja Y es como que Te sientes Que parece que estás solo Es una maravilla Estos hasta ahora Los que más me han gustado Bueno, estos y los anteriores Brutal, de hecho es que tenía El audio de los anteriores Y sin cambiar volúmenes Ni nada Y ha sido como un sobresalto Pensaba que estaba Cantándome en el oído En comparación Digamos con los Sennheiser Que escuché antes Pues Diría Que sería un poco El timbre O sea Como Que en los otros Está súper definido También Pero en estos Se ha notado Como Eso Más El aire Es como No lo sé muy bien Explicar Pero Para mí era aire O sea Había Había algo más Que un casco Y mi oreja Como que Había un espacio Y Han sido los más ligeros Los más cómodos Y luego pues eso Ya como plus El diseño Me parece Está muy bonito Así Estos son los AKG Claro Son Si más Con una marca más Para mí Por lo menos Más conocida Pero Claro A ver Si hubiera escuchado estos Al principio Hubiera dicho Que claro Que son increíbles Ya llegados a este nivel Pero ahora En comparación Claro Pues que para mí Los grados A los anteriores El Shenshize El Shenshize Y Grado Grado Un poco por encima Ha sido como el plus Entonces claro Ahora al comparar También claro Es que es tan difícil Cuando escuchas Con tantos diferentes Pero Claro O sea No puedo decir Que no me hayan gustado Me han encantado Pero en comparación Los grados Han sido Los top Bueno Ya hemos terminado La ronda de prueba Ya he probado Como 20 O incluso más Ya le he preguntado Los precios A Pablo Del que yo había elegido Que era el grado Que era el que más Me había gustado Y claro Se me salía un poquito De presupuesto Entonces Nada Viendo un poco Lo que yo estaba buscando Y tal Y bueno Hemos retomado Unos cerrados Que había probado Al principio Que eran unos MSR7 Que esos me han gustado Muchísimo La verdad Que calidad precio Me parecía Que estaban súper bien Los buenos graves A la par Que consistencia En el agudo Que no Que no era muy volátil Era todo bastante redondito Que suenaba bien Te envolvía Dentro de que Es diferente De los abiertos Que los abiertos Me han fascinado Porque nunca había probado Y no No pensaba Que hubiera tanta diferencia Como la que realmente hay Pues nada La verdad Es que ha sido Toda una experiencia Estar aquí Echar la mañanita De la tarde En la tienda De Audio 46 Ha sido un placer Estar con Pablo Que me ha traído Todo lo que le mandaba Y le decía A ver si me lo iba Atrayendo todo Y ha sido una maravilla Que te expliquen Que te digan Cómo va Cada auricular Cómo funciona Bueno Espero volver pronto A elegir otra vez Nuevos cascos